¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos en Español y ahora tengo el cabello rubio. Si me estás siguiendo por Instagram, ya sabías que me pinté el cabello, pero tengo que ser honesta con ustedes. No sé cómo actuar, ¿ok? O sea, hello, who is this? Oh my God, controlame, Rocío. Y chicas, he querido pintar mi cabello por varios meses ya y por fin decidí pintármelo y en decir pintármelo, me lo pinté yo sola. No solita, solita, pero yo sola apliqué el toner para mejorar el color. Eso yo lo hice sola y lo hice sola usando el Wella Color Tango Cream Toner. Este video es patrocinado por Wella Color Charm y cuando me contactaron para ver si yo estaba interesada en pintar mi cabello, yo dije hello, definitivamente, claro. Y bueno, aquí estamos. En el video de hoy les voy a compartir mi transformación a este color, pero antes de empezar, por favor, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Ahora déjame explicar. Obvio, de ir al color negro o café oscuro que tuve antes, a este color tuve que preaclarar el cabello prelighten o decolorar o blanquear el cabello. Yo fui a un salón para hacer este paso. Un saludito a mi amiga Rita que me ayudó con esto porque Dios sabe que yo no soy buena con la percepción de profundidad y trabajar en áreas por detrás de la cabeza. Pero si eres alguien que le encanta hacer estas cosas en casa, más bien lo puedes hacer tú solita usando el Wella Color Charm Painting Balayage System para decolorar o preaclarar el cabello. Si no lo sabías, preaclarar o blanquear el cabello te quita el color natural de tu cabello. Por eso lo llaman decolorar y eso te causará tonos cobrizos o anaranjados. El rubio perfecto es actualmente un tono cálido o frío para un matiz más combinado. Los toners o toneres ayuda a corregir el problema de ese tono cobrizo. Yo he tenido ese look anaranjado y cobrizo por unos cuantos días antes de hacer este video. Y déjenme decirles que no es un look bueno para mí y tampoco pienso que es un look para ustedes. So hoy les voy a enseñar cómo corregirlo. Wella Color Tango desarrolló toneres de crema. Es el nuevo producto casero o DIY product súper fácil de aplicar. Es el último paso después de preaclarar el cabello para obtener ese tono cálido o frío que desees. Son cuatro. Tienen dos tonos cálidos y dos tonos fríos. Si quieres enfriar o cool down esa calidez de tu cabello decolorado, entonces escoge uno de los cool o de los fríos. Pero si quieres un tono para que tu cabello decolorado se ve más parejo, entonces escoge uno de los warm tones o cálidos. Yo decidí escoger el tono café olé o café con leche porque yo quise un rubio cálido como de miel. Y como les dije, yo tuve ese tono anaranjado y cobrizo por varios días. Así que déjenme enseñarles qué fue lo que yo hice para llegar a este color. El toner es muy fácil de usar. Es una relación de mezcla de una parte Wella Color Tango Toner y una parte Tango Developer o revelador. Ahora, para tonificar rápido, que es lo que yo hice, usé el revelador volumen 6 por 10 minutos. Puedes obtener un tono más intenso con un poco de lift, solo que tienes que usar un revelador de volumen 20 y procesar por hasta 20 minutos. Si estás buscando un look con más intensidad, puedes aplicarlo a cabello seco. Pero como yo quiero un look más parejo, lo voy a aplicar a cabello ahumado. Ya lo lavé con shampoo y aquí empiezo. Estoy trabajando con secciones empezando desde abajo hacia arriba. Tengo cabello fino, así que pude aplicar el tono a secciones un poco gruesas. Y por ahí voy. Y ahora, no soy colorista profesional, pero esto tiene que ser lo más fácil que yo he hecho en mi cabello. Solo lo apliqué con una brocha, lo suavizo sobre mi cabello y muevo a otra sección. La loción de crema distribuye uniformemente y quede en su lugar para una aplicación preciso. Y es absolutamente ok a poner el toner al resto del cabello que no es decolorado. Esto ayudará a mezclar todo más parejo. Y cuando vas aplicando el toner, a lo mejor vas a pensar, oh no, se me ve muy oscuro, pero no. Eso es el toner haciendo su magia para darte ese look cálido o frío que quieres. Después de aplicarlo a todo el cabello, uso un peine de dientes anchos para peinar mi cabello. Y así distribuyo el toner más parejo y cada hebra del cabello está llena de la crema. Y como les dije, tengo el cabello fino de densidad baja, así que me sobró un poco de la crema. So, lo eché todito al resto de mi cabello y al terminar lo dejé por unos 10 minutos y de ahí lo enjuagué de mi cabello. Lavé mi cabello con un shampoo sin sulfatos y acabé usando un acondicionador profundo sin siliconos. Y usé mis cremas para definir mis rizos y ya. Estos son mis resultados después de haber tonificado mis rizos. El tono cobrizo y anaranjado ya no está. Y ahora tengo un tono cálido y un rubio con toquecitos de miel. Y me encanta muchísimo cómo me quedó y todavía no puedo creer qué tan fácil era hacerlo yo sola. Ok, dos cositas más. Si eres alguien que prefiere usar pelucas o extensiones en vez de experimentar con tu propio pelo, puedes usar pelucas o extensiones decolorados o preaclarados, pero asegúrate que el pelo sea real. Y lo último es tonificar el cabello en un salón te costará $45 dólares o más dependiendo en el tipo de cabello que tienes, pero el Wella Color Tangle Cream Toner solo cuesta $5.99. Así que puedes tener cabello rubio digno de salón en casa, puedes ahorrar dinero y te puedes sentir feliz sabiendo que lo hiciste tú mismo. Bueno chicas, eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba y no se les olviden suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo, primero, déjame saber qué opinas de mi cabello nuevo, de este color nuevo. Ok, pero sean amables, por favor, porque todavía me estoy acostumbrando a verme con cabello rubio. Y déjame saber si estás pensando en teñir o pintar tu cabello o si quieres un color más claro. No olviden que me pueden encontrar en Instagram, arroba Rizas Rizos, vayan y dime que vieron este video. Las quiero muchísimo, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!